...idea fantástica. Va a quedar grabado. Que nos cuente algo. ¿Cómo? Vamos a ganar. Hola, Lourdes. Quiero saber cómo me va a ir este año. Pérez, Lourdes, ahí. Es para, ¿sabe quién es? Sabela. Sabela. ¿Cómo no es Sabela? A ver cómo nos va. Sabela de nacimiento. Sabela, ¿qué fecha de nacimiento es? Ya mismo, es mientras, 25. Pérez, Pérez. Pero Sabela se tiene fe. Ahí está, ahí está. Ve que fue. Pérez, Pérez, Lourdes. Espérez. Vamos a sacar tres, ¿eh? Tres para Sabela. Una. Uno tiene que escoger. Pérez, Lourdes, ¿eh? No tengo que... Y bueno, también aquí... Me encantó, me encantó. ...el 5 de noviembre. Ahí hay... ¿5 de noviembre? Sí, 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 yo me lo dijo acá. ¿Cómo? Sí, sí, dice que es del 5 de noviembre. Muy bien. Y que un primo nació el 15. Bueno, eso te dice, él te da datos porque... Está bien, no, pero es del 5 de noviembre, ¿eh? 5 de noviembre. A ver, veamos porque esto tiene que ver... Los números 5, los números 5, tranquilitos, porque tienen grandes ganancias, pero grandes derrotas, ¿eh? Tranquilitos. Esperemos. No hay que mentir. No, no, Lourdes, Lourdes es una genia del tarot y lo que tiene es que no miente. En serio. Porque acá vos, si fueras versera, dirías, ay, bárbaro, todo de 10, campeón. No, esto es lo que dice el tarot. El tarot, según la numerología del día que él nace, el 5 tiene... Sí. Todas las personas que son del 5, del otro lado, juntan, 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 y se apuran y pierden. No, no, no. La ansiedad. Tranquilo, si juntaste 30 jugadores, ahora bancate. Que los junte tranquilitos, que los junte bien, porque de esa manera se va a secar. Ya es un éxito ir, ya es un éxito competir. ¡Dale vuelta! Ya es un éxito lo que dice acá. A ver, a ver las cartas. La sacó. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Querés más cartas? No, no. ¡Lle, don,le! No, no. Dos positivas y una negativa. A ver. Vamos a las positivas y dejemos la última negativa. Perdón, perdón, antes que me lo digas, ¿tiene algo que ver cuando das vuelta a las cartas, que unas salen para un lado y otras para otro? Sí, tiene mucho que ver, tiene que ver. ¡Uh! Tiene que ver. Porque la vida es el día y la noche. Bueno, pero malo, hay días que no estamos bien, o sea, me... Claro, río, si no te digas mentira. Desconfía, desconfía del que te dice, ah, mentira, un día estás mal. Porque el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Por eso, esto es, hay que trabajar para ser feliz todos los días. Permanentemente. Permanentemente. Y cuando uno está mal, apoyarse a quien tiene al lado. Y cuando el otro está bien, te apoyás con el otro. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a apoyar. A ver. Hay que apoyar. Acá nos apoyamos todo el tiempo, Lourdes. Así es. Así es. El equipo. La era de acuario habla de equipo. Una necesita de todos, hasta de la luz, todo, todo. La era de acuario es eso. Y vamos camino a la era de Pisces. Que la era de Pisces es la espiritualidad. El que no lo entiende, se va quedando. Pero las señoras lo entienden. Porque el santito y la velita... Soy curioso, ansioso, algo... ¿Vamos a llegar a la final o no? Sí, sí. Hay posibilidades, pero esta de acá no me gusta. Pero decime, decime. Esa, ¿qué quiere decir? Bueno, esta carta significa... 14, el borracho. Mira, esta carta es la templanza. La templanza que hay que tener para ir pasando. Vamos a ir pasando. Y Johannesburg. Vamos a ir pasando. Es decir, la primera rueda la pasamos. Vamos a ir pasando. Es buena. Vamos a ir pasando. Acá está pasando de ánfora en ánfora, el agüita. Vamos a ir pasando. Omnibuses. Bien. La segunda, la pasión. Que la pasión no nos engañe. ¡Apa! La pasión salió al revés. Pero Isabela es un tipo cerebral, ¿no? Sí, sí. Deja la pasión de lado en este caso. Pero fíjate vos que para tener un equipo de tantas personas jugando, no hay que olvidarse cuerpo, mente y espíritu. Claro. Cuando hay todas las personas desunidas, cada una... Acá hay unión, por eso hay crecimiento. Porque tiene mucho que ver de la capucheta de él. Que haga unión a todos. Ahí está. Y es lo que buscó Isabela de armar el grupo. Llamó a Isabela para llevarte a Brasil. Ya claro. Bueno, control mental, todos unidos. Chicos. Y en la otra. Esta, cuidado con la pasión. Y la otra, podemos tener una sorpresita linda, agradable. ¡Epa! Dice que todavía nos falta un poco más. Ellos están realmente muy bien cuidando. O sea, la verdad, lo que está haciendo él, o muchos que lo quieren o no quieren, realmente los está cuidando. Y vamos a sacar resultado final. Resultado final. ¡Vamos! Resultado final. Yo solo me meto en línea. Resultado final. ¿Esta es la final? Sí. ¡Vamos! No, no, no quiere escuchar, no quiere escuchar. Se tapó, deme, deme. No se deja de escuchar. No se deja de escuchar. Sí, era moradizo también eso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Las cartas cuando salen al revés es para destrabar. A ver si la podemos destrabar. A ver si la podemos destrabar. Caramba. ¡Aprendizaje! ¡Aprendizaje! Tenemos muchísimas posibilidades, ¿eh? Pero paren, paren, paren. No nos agrandemos. Claro, pará. No nos agrandemos. Pero hay muchas posibilidades. Fijate que sale la carta, viste, que están abrazaditos juntos. La templanza. Ojo, ¿eh? Hay posibilidades. Hay muchas posibilidades. Muy bien. Un aplauso para Lourdes. Grande, grande, suerte de abrazaditos. La verdad es lo que dice la carta. Otra te dice ganamos. No, la verdad es punto. La verdad es impresionante. Se desmayó, viste, que en un momento se desmayó. No, porque a mí también me baja un poco la presión cuando me leen las cartas. Sí, en serio, en serio. Soy de presión... Se desmayó. Me desmayó, esa verdad. Bueno, señores, ¿saben que llega acá...